Caballo prieto a sabache, como olvidarte Rancho Los Encinos de Carlos Martínez y familia Con las mejores risis sementales de primera calidad Saluda al noble pueblo joconeño en el marco de su tradicional feria patronal En honor a la Virgen de Los Ángeles Deseando a propios y visitantes disfrutar en paz y tranquilidad Estas festividades, Rancho Los Encinos Y por obediente